Parecía ser una jornada normal, así lo caratuló Guillermo Peralta, cabo de la policía, pero no lo fue. En un abrir y cerrar de ojos, a consecuencia de un cortocircuito, un incendio provocó la destrucción de dos casas precarias y daños en otra. Cuando llego al lugar, lo primero que hago es intentar apagar el incendio, fue lo primero que quise hacer. Pero al darme cuenta que no iba a poder, por la magnitud del mismo, empecé a despertarle a los vecinos y empecé a heritarles a casa para ver si había alguien. Dentro de la primer casa, sería donde empezó el incendio, no me respondió nadie. Y como el padre de los menores trabaja como hamburguesero en la costanera, hice más o menos los movimientos de ellos. Sé que ellos se mueven de acá, se van a la costanera, vienen aproximadamente a las 2 de la mañana. Por ahí, primeramente, pensé que no había nadie en la casa, en la primer casa. Entonces decidí despertarle a los vecinos, aledaños, a los que estaban en la casa aledaña. Se despertó el señor Aguirre Fabiana, el primero que se despertó. Después otro chico también que vivía ahí, que gracias a Dios se pudieron despertar y lograron sobrevivir al incendio. Guillermo intentó apagar las llamas, pero no lo logró. Entonces comenzó a ver si había personas dentro de las viviendas. Y tuve que ir a seguir cuidando la cuadra, porque había mucha gente que corría riesgo, porque acá había cables que golpeaban contra la vereda, cables de alta tensión que golpeaban contra la vereda. Habían chispas, había tendido eléctrico, había fuego y había gente, digamos, la gente, los observadores, y que también estaban corriendo, corriendo peligro en el lugar. No lo dudó. Rescató a cuatro personas. Marcos Delgado, de 32, Fabiana Aguirre, de 26, Estefanía, de 11, y Juan, de 4 años. Porque el fuego llegó a calentar hasta un auto que estaba enfrente. Llegó a calentar el auto, la chapa del auto. Llegó a calentar la reja enfrente. En el momento que le sacamos a los chicos, el fuego ya estaba. Ya estaba... y la casa estaba ardiendo. En ese momento le sacamos a los chicos. ¿Y tú sabés que ellos escucharon o te dijeron que no podíamos salir? Ellos se despertaron cuando ya había llamas. Cuando ya... Ya no podían salir. No podían salir y se fueron a la parte trasera, que fue de donde yo les saqué. Guillermo lo volvería a hacer y su accionar enaltece una vez más el uniforme azul. Para mí cualquiera haría esto, digamos. Lo que sí que hoy en día es un orgullo, un orgullo para mí. Y también me incita a seguir aprendiendo, a seguir capacitándome. ¿Lo harías de vuelta? Sí, lo haría. Y si podría, lo haría mejor.